Gracias. Se ha iniciado una propuesta que básicamente hace tres o cuatro días los chairs han dicho que creen que hay consenso, lo están determinando en este momento, pero en principio parece que sí, que busca un poco lo mismo que yo estoy proponiendo aquí. La diferencia es que la propuesta que hay en Ripe ahora mismo se queda un poquito sin llegar a tanto como yo quiero proponer. Sí que voy a comentar que esta propuesta la tengo preparada también para mandarla a Ripe una vez que se alcance consenso para llegar realmente al mismo punto que pretendo llegar aquí y exactamente igual en las otras regiones. Entonces, ¿cuál es la situación? Ahora mismo la política de ASN de aquí del ACNIC realmente sí que habla de un contacto de abuse C, pero no es clara respecto de si es obligatorio registrar ese contacto ni el formato específico. Entonces, lo que busco con esta propuesta es que, si bien esta comunidad se basa en el entendimiento y en la buena voluntad, pero al final muchas veces si las cosas no se ponen bien claras por escrito en las políticas, sabemos que no se llegan a cumplir. Entonces, bueno, como vamos un poco pillados de tiempo voy a intentar acelerar un poco, no voy a leer los textos, sino dar un poco una pincelada de la idea que pretendo y del contenido de forma genérico de la propuesta. Lo primero es que la propuesta aclara, bueno, para empezar la propuesta crea una nueva sección del manual de políticas que yo creo que es la sección 12 la que corresponde. Luego voy a hacer un comentario al final acerca de este punto concreto. Entonces, en esta sección lo primero que hacemos es definimos que es el contacto de abuse C y el abuse mailbox que son exactamente iguales que, si no me equivoco, están implementados tanto en RIPE como en APNIC, si no mal recuerdo. Entonces, eso es una definición de esos contactos simplemente, son objetos al igual que otros objetos de juiz que no tienen mayor diferencia, pero lo que sí que estoy definiendo es con mayor detalle cuáles son las características del buzón de abuse mailbox. Es decir, seguramente muchos de vosotros os habéis encontrado con la situación de recibir spam o un ataque y escribir al contacto de abuso o del juiz que haya del ISP que es el tenedor de esas direcciones IP que están produciendo el ataque y recibir un correo de autorrespuesta o recibir un correo de autorrespuesta al que luego nunca hay una contestación de una persona o un correo de bounce diciendo que ese buzón no existe o un correo diciendo que por favor rellene un formulario y evidentemente ese formulario es un formato que es específico de cada ISP, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que pretendo es que realmente eso no pueda ser una barrera para reclamar por un abuso, sino que todos tengamos que cumplir con un formato que asegure que alguien lo va a atender. Eso es un poco el fondo de la propuesta. Bien, ¿cuáles serían los objetivos a cumplir por ese buzón de abusos? Pues impedir que sea un proceso automatizado, que al final no sirve para nada. Confirmar que quien valida asegura que conoce el procedimiento y que conoce, por tanto, la política, porque si tenemos una política y no validamos que la estamos cumpliendo, pues, como digo, no sirve para nada. Y además que haya un procedimiento que implique un tiempo de validación, es decir, que esa respuesta no pueda tardar un año en recibirse, porque si tienes un abuso y tardas en contestar más de un par de días, días hábiles, obviamente no estoy contando un fin de semana, aunque lo normal es que en un ISP haya alguien siempre monitorizando una casilla de abuso o debería de haberlo, pero por si acaso yo pongo días hábiles y que de alguna manera haya un procedimiento también de escalado. Es decir, si un LEAR no está cumpliendo la propuesta, yo puedo siempre quejarme a LACNIC. Eso no hace falta que lo diga un manual de políticas, pero creo que es más claro si el manual de políticas lo dice. Es decir, creo que somos más honrados si ponemos las cosas bien claras para que nadie tenga dudas. Entonces establezco ese procedimiento de escalado para que pueda llegar esa reclamación de, oye, este LEAR me está atacando y además no responde a un buzón de abusos. LACNIC, habla tú con ellos que a ti te van a hacer caso, de alguna manera, ¿no? Eso es un poco la idea. Y luego explico cómo tiene que ser esa validación periódica que LACNIC debería hacer de que eso se cumple. Que eso es la parte que se ha, digamos, aprobado ahora mismo o que está a punto de anunciarse públicamente, por decirlo así, que se ha aprobado en RIPE. Es decir, esta parte es la más importante que es la validación automática. ¿Ok? Y el mecanismo de escalado que acabo de comentar. Bueno, he puesto incluso un ejemplo, que no es parte de la política, pero es un ejemplo de cómo creo que LACNIC, paso a paso, en 10 puntos, podría implementar ese detalle. Evidentemente esto es un problema operacional, pero creo que un ejemplo del detalle que pretendo que se compruebe puede tener cierta lógica, ¿no? Este texto podría no ser parte de la propuesta, pero bueno, como información adicional, es una recomendación, tampoco creo que moleste y creo que puede venir bien. Tiempo de implementación, así como la mayoría de las propuestas se pueden implementar de forma muy rápida, creo que en este caso hay que dar probablemente en torno a tres meses para que LACNIC haga suficientes anuncios a la comunidad para decirle, oye, que no tenéis el buzón de abuse actualizado, tenéis que actualizarlo, tenéis tres meses, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, como referencias tenía lo que comentaba, que en RIP se está tramitando una propuesta, aunque está en debate, en realidad esto ya está desactualizado, porque el debate prácticamente ha terminado y ha habido un resumen del debate hace apenas tres días, me parece, en la lista de RIP y se ve que ha alcanzado consenso. Por último, el análisis de impacto, esto está copiado literalmente de lo que ha estudiado el staff de LACNIC, pues dice básicamente que en la sección 12.4-12.5, cuando se indica el incumplimiento implicará un seguimiento más exhaustivo, básicamente concuerda con lo que estoy diciendo, es decir, no se trata de que a quien incumpla la primera de cambio se le retiran los recursos, ni muchísimo menos, pero sí que si incumples se te va a avisar que estás incumpliendo, para que tomes medidas y si no, evidentemente, aunque no lo dijera, insisto, esto es una cuestión de honradez, de ser claros en los textos que tenemos. Cualquiera que incumpla las políticas está incumpliendo el contrato de membresía, luego los recursos se pueden retirar, que se haga o no se haga, o que se le dé más o menos margen, es una cuestión muchas veces del staff o incluso del directorio, etcétera, pero en realidad la situación es esa. Entonces, yo prefiero ponerlo claro y ser honrado y que todo el mundo, cuando lea el manual de políticas, entienda que efectivamente esto puede ser así, porque también es verdad que muchas veces está desconectado el administrativo o el COE de un ISP que firma el contrato de membresía, pero el que lee el manual de políticas es el técnico y esa desconexión hace que no se den cuenta de que el incumplimiento conlleva o puede conllevar, digamos, otras cuestiones. Se observa que para la implementación de esta propuesta, LACNIC necesitará invertir nuevos recursos para atender el seguimiento de todos los casos que lo necesiten. Yo entiendo que ahí hay cierta flexibilidad y que se la estoy dando en la propuesta a LACNIC para iniciar el proceso y que no necesariamente tenga que chequear todos los recursos al mismo tiempo, sino en un escalado de tiempo que se adecue a sus posibilidades, etcétera, etcétera. Es decir, en ese sentido creo que no hay un tema estricto. Si es verdad que cuando yo redacté esta propuesta, como la redacté para diversos leers, no me di cuenta que en LACNIC no existía el objeto InetNum6, pero entiendo que esto es un cambio menor, es un cambio textual y simplemente se elimina InetNum6 en la propuesta y absolutamente no hace falta ni siquiera enviar una nueva versión de la propuesta si llegara a últimos comentarios. Es decir, que creo que esto es un tema menor. Y por último, cuando Gianina me comentó que a lo mejor no era conveniente que esta política fuese el apartado 12, yo les sugerí y al final parece que a ellos les ha gustado la idea, que en realidad el apéndice que hoy es la versión 12 y que ya hemos visto en la primera propuesta que yo he presentado hoy que ha ocasionado que con renumeraciones haya desconexiones al apéndice, porque donde antes decía la sección 10.2 ahora es la 12.2, el apéndice no debería tener una numeración respecto del manual de política, sino que el apéndice debería ser sección A, apéndice 1, sección 2, apéndice 2 o apéndice A, apéndice B y así sucesivamente, de forma que cuando estemos haciendo cambios en el manual de políticas no se desconecte del apéndice. De hecho, creo que eso ni siquiera requiere una propuesta de política, que ahora mismo, eso no sé si los moderadores o el staff lo podría comentar, independientemente de la propuesta que estoy presentando ahora, creo que sería bueno que el staff, pasado mañana, cuando termine la reunión, se siente y diga, el apéndice a partir de ahora va a ser el A y vamos a cambiar todas las referencias al apéndice desde ya. Yo creo que eso se podría hacer sin necesidad de una propuesta de política, entiendo que el PDP lo permite. Y bueno, esa es la idea. Quizás agregar un comentario más, que surgió también en una reunión que tuvimos el domingo informal, y es que ahí el 25 de mayo entra en vigor una legislación europea, que es el Reglamento General de Protección de Datos, y que parece que solo afecte a Europa, pero cualquier entidad que haga negocios con empresas europeas o que pueda tener usuarios que son ciudadanos europeos se ve afectado. Y el tema del abuso se va a convertir en un problema importante, porque si un usuario europeo visita una página web que está en Latinoamérica y se loguea su dirección IP, que en Europa es un dato personal, y no se conservan esos datos correctamente, o incluso se monetizan sin permiso del usuario, esa empresa en Latinoamérica está incumpliendo la ley europea y las sanciones son hasta 20 millones de euros. Es decir, que estamos hablando de una cuestión grave. Es decir, que se vuelve cada vez más importante que estos contactos del juiz, ya sea los de abuso o cualquiera, estén perfectamente actualizados, porque al final el responsable es el ISP que tiene esas direcciones y en último lugar puede ser incluso responsable el ACNIC. Y además de la casualidad, no sé por qué, y no he logrado conseguir esa información, pero es curioso que tanto Isla Mauricio como Uruguay, donde está AFRINIC y LACNIC, han firmado el tratado de reglamento general de protección de datos con Europa. Es decir, que aunque no está en Europa, se han comprometido a seguirlo. Hay otros países también de Latinoamérica que lo han firmado, creo que vi que Argentina también, etc. Es decir, que eso es un problema independiente, aunque afectado por esta propuesta también. Entonces, creo que es un tema que hay que prestarle atención. Y de momento eso es todo. Gracias, Jordi. ¿Alguna duda o comentario con esta propuesta? Ricardo, nuevamente. Bueno, me parece importante tener los contactos de abuso, me parece importante que funcionen. La parte que estoy en contra de la propuesta es indicar cómo LACNIC debe conducir el chequeo y cómo los ISPs deben tratar los comunicados de abuso. No creo que… dos cosas. No creo que sea conveniente que le toque al texto de política indicar procedimientos operacionales. Y tenemos que tener en cuenta, son diferentes… es muy vasta la capacidad de los ISPs. Hay ISPs grandes que pueden invertir dinero para hacer los procedimientos que indicas en tu propuesta, pero hay muchos proveedores pequeños que quizás no van a tener la capacidad tanto financiera como personal para hacer la forma como indicadas. Entonces, creo que es complicado porque ahí, si el ISP es pequeño y no tiene condiciones de hacer la forma como decís, puede tener sus direcciones quitadas. Entonces, creo que está bien que haya ese criterio para verificación de los contactos, pero tenemos que dejar a LACNIC decidir cómo hacer la verificación y el ISP que decida cómo tratar las quejas de abuso. Incluso la propuesta esa de Ripe que comentas, la versión que está en la web, no indica ningún procedimiento tampoco del lado del ISP como del RIR. Y la propuesta tuya indica verificación a cada tres meses, la de Ripe es anual, y creo que ARIN también tiene algo así que es anual. Entonces, resumen, me parece bien la idea de los contactos, que se verifique, pero no estoy de acuerdo que indiques en la propuesta, en la política, cómo debe ser la operación. Ricardo, te puedo preguntar, ¿por qué crees que esto supone un coste para un ISP pequeño? Tú indicas varias cosas, que no puede ser automatizado, que tiene que ser personal, que tiene un tiempo de respuestas, y hay proveedores pequeños que tienen un técnico, un gerente de redes, y tienen muchas cosas para hacer. Ok, entonces, bajo tu punto de vista, el que recibe el ataque, que también es un ISP más pequeño que ese que solo tiene dos empleados, ¿tiene que hacerse cargo de los gastos del ataque? No, porque el abuso, tú mencionas spam, pero también problemas de redes. Spam es un problema, pero si hay un impacto en el ruteo, en la red, llamar al ISP, hay teléfono, hay knock, hay otras formas de contacto, que son incluso más eficientes que el email. Entonces, la propuesta tuya está muy focada en el trato del spam. Es un problema, estoy de acuerdo, pero no me gusta la idea que la política indique cómo el ISP debe hacer su operación y tampoco la knick. Te pongo otro ejemplo más. Imagínate que estoy siendo atacado por 10 ISPs, y cada uno tiene un formulario diferente, y soy un ISP que tiene dos empleados. Sigo siendo yo el atacado, la víctima, el que tiene que correr con los gastos de rellenar 10 formularios en lugar de enviar un simple email que puede ser automatizado. Sí, es así. Está bien, yo entiendo, pero no creo que debemos hacer en la política una especificación de cómo debe ser el procedimiento operacional del ISP. Lo estamos haciendo en muchas otras políticas, ¿eh? No, no, no estamos. No estamos indicando cómo debe ser la configuración de BGP, no estamos indicando cómo debe ser la asignación de sus IPs, eso es lo operacional. Entonces, no creo que debemos poner en la política. Gracias por la propuesta y mi comentario va un poco en el sentido de, en este caso, estoy de acuerdo con Ricardo en gran parte del comentario. Yo no estoy de acuerdo con la propuesta tal cual está escrita ahora por las siguientes razones. Primero, sí estoy de acuerdo con el 12.1, la sugerencia del 12.1, que es el que especifica la inclusión de los registros esos que dan los datos de abuso. Después del 12.2 en adelante, también un poco, como lo mencionaba recién Ricardo, creo que va muy, muy, muy al mecanismo particular de cómo debe administrar tanto el operador, digamos, el ISP, como la CNIC, el error que le toque a cada uno, los casos de abuso, digamos. Creo que los casos de abuso, o sea, el spam, el spam ya fue, digamos, ¿no? O sea, ahora hay casos de abuso mucho peores y mucho más prácticos y mucho más simples que mandar correos, digamos. Porque por suerte, además, los filtros anti-spam de los proveedores de correos son cada vez mejores, digamos. Entonces, a veces hasta demasiado bueno. Y empiezan a caer cosas que no tienen que caer. Pero yo podría agarrar, por ejemplo, y empezar a hacer abusos utilizando, no sé, WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Y podría ser una denuncia de abuso que viene de una dirección IP y vos estás indicando ahí un procedimiento que de repente también aplica más a abusos más clásicos como, por ejemplo, el de un correo electrónico y no a otros vectores de ataque, de abuso, mucho más modernos y mucho más utilizados hoy en día que el correo electrónico, digamos. Incluso hasta más efectivos que el correo electrónico. Entonces, creo que el meterse en cómo debe manejarlo al nivel que se mete la política del punto 12, punto 12 en adelante, puede dejar afuera un montón de cosas que son mucho más utilizadas hoy en día que solo el spam como tal. Independientemente de eso, después, del lado del ACNIC, el staff del ACNIC lo podrá corroborar o nos podrá dar una idea más aproximada, pero a mí me parece que estás abriendo como una ventana como para que le hagan una especie de ataque de denegación de servicio al staff del ACNIC, digamos, como tal, porque si alguien, si explota el tema del abuso en determinado momento, que además es muy probable que cuando se dan esas especies, es como las enfermedades, ¿no? Hay un brote de abuso y todos empezamos a recibir spam, digamos, ¿no? Entonces, va a tener un pico de trabajo que no sé si lo puede absorber. Además, estamos empujando al ACNIC al lado de la policía cuando hacemos que tenga mucho más medidas de control y de fiscalización sobre el tipo de cosas como puede ser un spam o una cosa de esas. O sea, está haciendo parte del trabajo que antiguamente para el caso de los spam, hacían las listas negras, spam house, spam cop, todo eso, digamos, ¿no? Y de nuevo, las políticas yo creo que tienen que ser claras en cuanto a la gestión de los recursos, pero no indicar mecanismos operativos, digamos, específicos de los proveedores, ni sobrecargar al ACNIC, ni llevar a que el registro regional en cierta medida se convierta en un policía de internet, digamos. Sí es cierto que hay una parte de eso que es cuidar los recursos, pero creo que la política va mucho más allá de cuidar el recurso y ya trata de combatir el spam, digamos, y dice cómo hacerlo además. Entonces, por eso es que estoy de acuerdo con el 12.1, el resto tendría que discutirlo mucho más como para poder estar de acuerdo, pero por ahora no estoy de acuerdo. Me da la sensación, no sé si es por la redacción que yo he hecho, que has entendido que esto va contra el spam. Es un buzón de abusos genérico, ¿eh? Sí, sí. Es decir, que se entienda eso bien claro, porque para nada va exclusivamente para el spam. Es un ejemplo. Puede ser cualquier tipo de abuso. ¿Hasta qué punto nos estamos dando cuenta de que el contrato de membresía, eso ya lo he comentado en la propuesta anterior, ¿hasta qué punto nos estamos dando cuenta de que el contrato de membresía obliga a ambas partes, a LACNIC y a los LIRS, a hacer una gestión adecuada y no delictiva de los recursos? Es decir, al final, con el ejemplo del Reglamento General de Protección de Datos, LACNIC puede ser responsable de un caso de abuso no resuelto porque el contacto de juiz no está conveniente actualizado. Es decir, que hay que empezar a pensar que el no tener las cosas correctamente y no se trata de convertir a LACNIC en la policía de Internet, sino en la policía de su propio contrato. Y llamarlo policía me parece un poco excesivo, pero sí que LACNIC tiene, de alguna manera, la obligación de verificar que las políticas se cumplen y que el contrato de membresía se cumple, porque si no, al final, ¿para qué sirven las políticas si no se cumplen? Sí, pero en general, quien hace la política no es el que la fiscaliza, digamos. Digo, un minuto. Vamos a tratar de mantener los comentarios un poco más cortos y más al punto de la propuesta, por favor, porque así, si empezamos con los ejemplos y con diferentes cosas, vamos a estar mucho tiempo. Pero están al punto de la propuesta. No, no, sí, lo entiendo, pero vamos a tratar de ser bien específicos. Gracias. Bueno, estoy de acuerdo con que se incluya en el registro de la búsqueda que no existe, estoy de acuerdo con que se cree el tipo de registro que tampoco existe, no estoy de acuerdo que se le diga ni a los operadores ni al ACNIC como fiscalizador. O sea, estarías de acuerdo en incluir el contacto de abuse obligatoriamente y que se pueda verificar periódicamente, pero no cómo se verifica, ni cómo se utiliza ese contacto de abuse. Que se pueda verificar, 12.1. El resto lo borraría. Luciano Minuchin, de Argentina. Jordi, en este caso realmente me parece una propuesta sumamente interesante. Creo que cubre una necesidad que hoy se ve en las operaciones. No sé si es el caso de la mayoría, si es el caso mío, trabajando para MxTools y Spamhouse, todo el día lucho con los correos de abuse. Puedo decir en base a mi experiencia que el 98% de los correos de abuse no funcionan, no los responden, no existen, vienen rebotados, la casilla está llena, nadie lo administra. Y es realmente un problema, porque me parece que hace un poco a la calidad del Internet y a las buenas prácticas y a todos respetar lo que queremos hacer, que es que funcione bien Internet. Me parece que eso es sumamente importante y creo que la definición de poder validar una casilla, que esa casilla exista y que tenga un proceso de validación, me parece que es clave. Si uno mira hoy el registro de una gran cantidad de dominios, el registro es placnic arroba mi proveedor, ipadmin arroba lo que fuera, todo el tiempo esas casillas no funcionan o no responden. Entiendo que, y no porque lo escuche, sino porque lo veo y lo vivo a diario todo el tiempo. Entonces, me parece que es una política sumamente interesante y creo que... Que conste que, aparte de que te agradezco tu comentario, porque conste que esta propuesta ha venido primero por la discusión en RIPE y he aprendido mucho de esa discusión, pero segundo, porque yo lo sufro todos los días igual que tú. Yo dedico probablemente todos los días, una hora al día de media, a luchar contra abusos y a intentar que los datos del juiz me sirvan y en un 99% de las veces no me sirven. El país, por ejemplo, del mundo que más problemas de abuso tengo es Brasil. Y lo que me dice Ricardo de llamarles por teléfono resulta que los teléfonos tampoco son buenos. Correcto. Además hay un tema del idioma también, ¿no? No necesariamente todos hablan todos los idiomas y no todos los abusos son en español. Eso es. China, Rusia, lo que fuera, todo lo que está dando vuelta, me parece que el punto de trabajar con un mail es bastante razonable. Gracias. Un último comentario. No estoy en contra de que se verifique, solo no estoy de acuerdo que la política indique cómo se hace. Y un último comentario. Has mencionado por dos, tres veces el GDP. Son ortogonales, ¿no? El contacto de abuso tiene un propósito. Si hay una empresa que ha incurrido en algún problema legal, la CNIC seguramente tiene otra forma de contactarlo. Entonces, hay que tener eso. Muchas veces se utiliza una palabra para llamar la atención, pero no podemos generalizar. Lo veremos en los siguientes meses. Entonces, el 25 de mayo está en vigor. Sí, pero mencionas que si una empresa tiene problemas, la CNIC puede ser accionada. Y que sea, pero la CNIC va a tener otros mecanismos de contacto porque firmaron un acuerdo. Hay una persona que firmó. Pero no está haciendo cumplirlo. Pero estás suponiendo que el contacto de abuso es para todo. Pero para problemas legales hay otros contactos. Vale, gracias, Ricardo. En base al expuesto, entonces ahora vamos a medir la temperatura en la sala. Por favor, si el staff de la CNIC nos ayuda a registrar. Por favor, los que estén de acuerdo con la propuesta de política LAC 2018 5 versión 2, por favor, levanten la mano y mantengan un momento. Gracias. 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 No que nos dormimos. Gracias. Los que estén en contra de la propuesta de política LAC 2018-5, versión 2, por favor, levanten su mano y mantengan un momento. Gracias. 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 Llamamos ahora, por favor, a Jorge Lamb. Tienen la propuesta de política LAC 2018-3, geolocalización IP.